Muchas gracias, presidente. Esta importante comisión del Senado de la República tiene deberes que debe asumir con gran responsabilidad, como es el tema de la recepción que tendremos, me lo comentó usted, posiblemente viernes por la tarde, el paquete económico. Es un momento en economía, sobre todo en las finanzas públicas, que tenemos que poner muchísima atención en lo que vamos a deliberar aquí. Yo, como le he comentado en otras ocasiones, en lo público y en lo privado, reconozco su calidad personal, pero es importante que en el procesamiento de esta comisión pongamos lo mejor de nosotros para que tengamos las condiciones para cumplir con la responsabilidad que se nos ha otorgado. En años anteriores, aun cuando usted no estaba en la presidencia de esta comisión, pues hicimos muchos integrantes lo que nos alcanzaba para poder poner nuestro granito de arena en lo que visualizábamos ya como diferentes problemas en la economía de México y en las finanzas públicas del gobierno. Y hoy, ahora sí que hace un año, en estos meses, lo decíamos contualmente, que las cifras de recaudación del gobierno eran muy alegres, diferentes integrantes lo mencionamos. Y hoy en importantes medios de comunicación aparece precisamente en la nota de que el déficit público se incrementó un 106%, presidente, porque la renta petrolera, los ingresos petroleros, evidentemente, como lo señalamos en su momento, se iban a comportar a la baja, porque el no crecimiento de la economía, pues iba a tener un impacto entre otros mecanismos de recaudación en el IVA, y así en diferentes cosas. Entonces, hoy este déficit amenaza, presiona las finanzas públicas del gobierno federal en deuda más, y pues no podemos en estas semanas que vienen pasar por alto estos datos y simple y sencillamente aprobar el paquete económico, el presupuesto de ingresos, en los términos que nos lo envían. Ojalá en esta cierre de este año y prácticamente en el último paquete económico que nos va a tocar a nosotros, es el último, tengamos la oportunidad de verdaderamente aportar lo que a esta seguridad le corresponde, que es hacer las observaciones, las modificaciones que el derecho, y constitucionalmente le corresponde al Senado de la República, realizar sobre el paquete económico. Gracias.